Hoy haremos un peinado con volumen Primero sacamos un mechón de cabello Lo dividimos en tres y comenzaremos a hacer una trenza simple Conforme vamos avanzando nuestra trenza vamos a ir jalando para dar volumen Seguimos avanzando y jalando para dar volumen No se preocupen si no es algo simétrico Lo que necesitamos es jalar la trenza para que tenga abundante volumen Ya que es el famoso peinado-despeinado No se preocupen si no es un peinado-despeinado Cuando llegamos a esta altura sujetamos con una liga Y damos más volumen Ahora tomamos la trenza y le damos la vuelta Escondemos la punta y con la ayuda de ganchitos aseguramos Ahora sacamos un mechón de este lado De igual forma vamos a hacer una trenza La cual conforme vamos trenzando vamos jalando para dar volumen No te olvides de suscribirte al canal y de dejarme un comentario para saber que otro tipo de peinado te gustaría que haga No te olvides de suscribirte al canal y de dejarme un comentario Cuando llegamos al final de la trenza sujetan con una liga Jalamos un poco más Y damos la vuelta a la trenza Y con la ayuda de ganchitos aseguramos Ahora hacemos nuestra última trenza de este lado Trenzamos y jalamos Trenzamos y jalamos Sujetamos con una liga Y damos la vuelta Y aseguramos con ganchitos Acomodamos nuestro peinado Y listo Es así como nos va a quedar Espero les haya gustado el video Y puedan compartirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!